¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave María Morena! ¡Ave, áve, áve, habla! ¡Qué bueno, qué bueno! El yambú es una representación danzaria de la relación amorosa. Es un canto a la fecundidad. El hombre, con movimientos suaves que disimulan sus intenciones, trata de poseer simbólicamente a la mujer. El yambú, con el curso del tiempo, da paso al guaguancó. ¡Qué lástima, con tiomara! Tú no sabes, pero bueno, lo que le tengo preparado a tiomara. ¡Qué lástima, con tiomara! Cuando, cuando yo la lleve a mi casita, ¡ajá! ¡Tú no sabes! ¡Qué lástima, con tiomara! Cuando yo me case con tiomara, con tiomara. En el guaguancó, el hombre posee a la mujer. Por eso se dice que en el guaguancó, se vacuna. Esto se evidencia cuando el hombre acaba por sorprender a la mujer, que no ha podido cubrirse con el pañuelo o las puntas de su salla. Posiblemente esto se deba a una evolución en las costumbres de la época. O más bien, a que dicha evolución, permitía rescatar la danza en toda su fuerza. Pero el guaguancó, la refleja sin ninguna actitud pecaminosa. Y este hecho, que debía ser nuestra consideración más estimable, es la fuente que seguramente ha alimentado el prejuicio. Evitar la grosería, sin eliminar la fuerza vital del hecho natural, es precisamente el verdadero valor de esta rumba. Cuando el baile dejó de tener un contenido religioso, y se convirtió en la rumba, no pasó a ser una manifestación frívola. Fue y es, esa fiesta que el hombre se da a sí mismo. La historia nos estaba entregando, no sólo una de las expresiones artísticas más legítimas de este pueblo, sino uno de los rasgos más fuertes de nuestro carácter. Por eso, la rumba no es una simple herencia musical. La rumba es una forma de ser del cubano. La rumba no es algo que hacen algunos cubanos. La rumba somos nosotros. Todos nosotros. La rumba no es algo que hacen algunos cubanos. Gracias por ver el video.